Manuel de QO.es está interesado en los temas de combustibles y por ejemplo en la actualidad las centrales nucleares utilizan el combustible una única vez y generan muchos residuos. En este sentido quería preguntar qué investigaciones o qué avances se pueden hacer para eliminar o reducir al máximo estos residuos. Pues efectivamente estamos haciendo una investigación porque el tema de los residuos es uno de los temas principales de la energía nuclear tal y como la conocemos hoy en día y lo que vemos es que con los reactores rápidos y en particular los de cuarta generación existe la posibilidad de convertir esos residuos en nuevo combustible. Lo que se hace es reutilizarlo varias veces, el reactor rápido es capaz de regenerar plutonio a partir de la utilización del propio plutonio de manera que la cantidad total del combustible se mantiene constante. Si además queremos minimizar al máximo los residuos vamos a utilizar una técnica adicional que es la transmutación que reutiliza no solo el plutonio sino también los actinio mineralitarios y con eso reducimos un factor 100 los residuos. ¿Se utiliza este sistema en España o en qué países se utiliza? En este momento en España tenemos el ciclo abierto, no se reutiliza el combustible, se considera un residuo, sin embargo en varios países y notablemente en Francia sí que se reutiliza parcialmente el combustible. Se separa y se utiliza el plutonio mezclándolo con uranio para hacer lo que se llaman óxidos mixtos y sus reactores se quema y se produce más energía y eso reduce un poquito los residuos. Gracias por ver el video.